Buenas tardes, Socialitores. Es la 1 y 21 minutos de la tarde y aquí comienza un nuevo Socialité. Me he quedado con la boca abierta al saber el nombre de las dos parejas que hoy vamos a desvelar en este programa. Podemos confirmar a estas horas que Yola continúa en esa puerta esperando ver a Taylor Swift. Por cierto, ella es Swifties, pero nosotros somos berrocaliers, forever and ever. Cambiamos de tema. Elsa Pataki se ve obligada a responder a la polémica, esta de la que a favor de la de los hombres. Y esta noche tenemos Planazo. A las 10, un lugar para soñar una película preciosa con Matt Damon y Scarlett Johansson, nada menos. Por supuesto, aquí en Telecinco. Y el que está en otro lugar... Tanto también que no vamos a tener que esperar hasta el final del programa. A las 2, en punto, vamos a desvelarlo porque hemos hablado con uno de ellos. No pueden decirnos esto de Isiguro y que es del final no lo dicen. Pues no, a las 2 quedan 20 minutos. Vais a tener que esperar solo un poquito porque nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con ese nombre, esa revelación aquí en Socialite. Expulsión de peluche. Fatal. Tenemos dos nuevos vecinos. La complicidad entre ellos es brutal y son María José Suárez y Álvaro Muñoz Escasimaría. Sobre la boda de Julia Muñoz y Maite Zaldívar, claro.